Pásame la pijama ahí para ir a echarla a mí. Yo pensé de a mí. El día de hoy, en la casa de los famosos, Alezca y Melaza se burlan de la acción que ha hecho Lupillo Rivera. Básicamente, como sabes, el día de ayer todos usaron pijamas, así que Lupillo le dio la pijama a Melaza, pero esta era prestada, porque posteriormente cuando Lupillo estaba arreglando sus cosas, le dice Lupillo a Melaza, pásame la pijama para guardarla, con lo cual Melaza de una se la da y Lupillo se lleva la pijama. Y una vez que se va Lupillo, Alezca empieza a hablar de él y dice, yo juré que te la había regalado. Y Melaza, yo igual, para el colmo él mencionó que no le sirve. Y menciona a Alezca, sí, imagínate, si fuera un producto de alto valor, yo lo entiendo, pero tiene pijamas iguales, así que qué más le daba con regalar una. Y menciona a Melaza, pues sí, yo lo entendí, pero bueno, ahí está la pijama. Incluso yo desde ayer se la quería dar, pero simplemente Lupillo ahora sí impresionó a Agua. Posteriormente llega a Alana y Alezca rápidamente le comenté esto. Lupillo le vino a pedir la pijama que le dio a Melaza y se empieza a reír a Alezca, ya sabes cómo Alezca es de burlona. Y sí, se empiezan a burlar de Lupillo Rivera por hacer esta acción. Y bueno, pues como puedes ver, se llevó su pijama. Supongo que por el cariño que le tiene a las cosas que le mandaron sus hijas, pues básicamente Alezca dijo, pues yo pensaba que te la había regalado. Incluso la gente ya está comentando rápidamente de esto. O sea, que es costumbre pedir de regreso lo que se regala. Le pidió su pijama a Melaza y ahí está Alezca y el moreno hablando del suceso. Ajá, Lupillo es miserable quitándole la pijama a Melaza. Agua hablando mal de Lupillo por una pijama. Y como puedes ver, rápidamente la gente empezó a sacar todo este tema de la pijama. Y bueno, pues sí, simplemente por eso estaban burlando de Lupillo por esta acción. Así que de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte. Nos vemos en el próximo video.